Nació en un laboratorio en tierras americanas Su dueño era un millonario que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero él nació con asma Cuando miré aquel potrillo con trabajos respirando Le dijo al veterinario Ven, mátalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario lo más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones de otro caballo ligero Y hay en lo alto de la sierra Del otro entierro los restos Cuando pasaron tres años Ni brisnas del cuaco enfermo Le faltaban marecillas Pa' medirlo al segundero Cuatro derbis seguiditos Y le faltaba terreno Cuando acabó con los ayos De la unión americana Lo corrieron en Montreal En México y en Italia Y se trajo tres coronas De los carriles de España El pulmón como le llaman Tiene rajada la panza De cuando el veterinario Le devolvió la esperanza De billetes se ha forrado Y en Durango Y en Durango está su casa De la unión americana De la unión americana Y en Durango está su casa De la unión americana DE la unión americana De la unión americana De la unión americana y en Colombia